Dos gallinas deprimidas, tristes en un gallinero Necesitaban un pollo, trove, trove compañeros Y este es mi digno homenaje, pa' un trovador que resalta Pues el humor en la trova hace mucho hacía falta Mil gracias hombre Juan Pablo, por ese lindo reflejo Y también por acordarse de este trovador viejo Usted no es trovador viejo y su juventud es casa Pero aquí tiene un gallito que por años lo reemplaza Y yo soy un gallo viejo, pero eso te lo reprocho Si el gallo canta bonito no mueres pa' ser zancocho Este si es un gallo viejo, que desgastada su escuela Todavía le aprieta duro, pues fue criado agua panela No necesito maldad, ni tampoco la violencia Porque es que si el gallo es viejo ya gana con la experiencia Y es bueno que la violencia no la use en esta cita Porque de pronto le pasa lo que ahorita dinamita A mí no me pasa igual, pues yo he sido muy feliz Además en mi cabeza hay mucha materia gris Si hay mucha materia gris, es la mejor de este mundo Entonces un fuerte aplauso, mal merecido segundo De verdad puedo ganar, la inteligencia me surca Así mis neuronas todas duerman en la silla turca Usted si puede ganar, pues Cristo enseñó al yacer Que inclusive siendo el rey, también se puede perder Tan solo se pierde el reino, pues yo estoy en la memoria Y esta noche repunte con una nueva victoria Y si gana no me importa, pues sabe todo el país Que contento voy dejando a este público feliz Pero yo no traje barra, aquí no hay quien me haga bulla Mas mire que por momentos le cayó la barra suya Bueno, se acabó esto señores